Bueno, hoy nos encontramos en el departamento de Ayacucho. Estamos aquí en el campo, viendo los embrios. Pero, aquí encontramos al hermano Víctor. ¿Qué está haciendo hermano Víctor por aquí sentado? Hola, hola, buenos días con todo, buenos días. Mira, justamente acá estamos apreciando la cosa naturaleza de este lugar. Y también recordando un poco del tiempo de mi infancia. Cuando antes me paraba así, mirando todos los sembríos que me gustaba la naturaleza. Qué hermoso, qué hermoso, recordando de los tiempos, ves. Niñez, hermano. Qué mucho tiempo que radico en la capital. ¿Cuántos años, hermano Víctor? Prácticamente en la capital más de 35 años, 40 años. Wow. Hasta los 12 años he estado en el campo. Y siempre les recuerdo, pues, traen... Y uno cuando llega así a lugares, pues, qué hermoso. La plantación no es parte de la sierra. Así es, hermano. Por ejemplo, aquí, como puede mostrarles cada uno que nos está viendo, pues, algunos también recordarán los que viven en la capital, los que están ahí. Ya yo tengo ya prácticamente ahorita como 51 años. He dejado el campo, pues, hay más de 40 años. El campo, pero de la sierra, hermano. De la sierra, sí. Porque el hermano Víctor sigue trabajando en el campo con los pepinos. No es igual. No es igual la capital. Capital es muy diferente. Capital no es como ahora que estamos viviendo este lugar. La verdad que en comparación con este, la capital es muy diferente. La capital es contaminación. Hay veces para estresarse el capital, aunque esté en campo. Como puede ver, rodeado de todas las plantas de tuna. Molles. Molles. Algunos, por ejemplo, esas plantas, qué hermoso, lo que dicen picharaña. Esa es la escoba. Con ese, anteriormente, barren sus casas. Con este también se limpia. Hay término, conozca, conozca. Saca, saca, hermano. Se limpia también esa tuna. Así una limpiadita, así. No, porque... Eso lo hicimos aquí, escoba. Para barrer la casa. Qué enoquecerá estar aquí en este lugar. Mira, qué hermosa es la tuna. Ahora voy a comer una tuna. A ver, qué rica tuna. Aquí en el campo. No hay cuchillo. No hay... ¿Cómo se llama? Para pañar, hermano. ¿Cómo se llama eso? Pañar, pañana. Ah, no hay pañana. No hay cuchillo. No hay pañana, que es como es cerquita. Ya hace la mano. Una limpiadita y la mano. Ah, una limpiadita. Por ejemplo, este pichana es una limpiadita. También sirve para limpiar la tuna. Este es el chacra para el campo. Mira. Ay, qué rico, mire. Wow. Este es el mejor desayuno que el campo. Así es. Ahí está la deliciosa tuna. Miren, aquí vemos. Hay muchos, muchos antojarán, muchos dirán. O también recordarán los pasados, pues. Pero le vamos a llevar a los que podemos alcanzar. Allá, los que están más cercanos, ¿no? Ajá, exacto. Allá también han sembrado choclo, hermano. Qué maravilla. Aquí hay más verdecitos. Mira, wow. Vamos a bajar a ver. Uy, sí, ya nos hundimos en el barrio. Este, sí. Ese creo que vamos a cosechar para llevar peso un poco. Compartir también con los cercanos que nos rodean. Ajá. Mira acá. Uy, acabo de encontrar una patona. Una patona. ¿Qué es una patona? No, no sé. Solo que tiene sus patas grandes. Es una araña. Claro, es la araña, pues. Pero decimos patona. La araña del campo. Porque tiene grandes patas. Esto quiero comer uno más. Uy, qué miedo me dan esas patonas. Y todavía están con sus crías ahí. Voy a traerme para allá. Fichana. Allá lo hay. Jajaja. 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 Hermano, va a toda velocidad. Siempre. Todavía tenemos energía a esta hora, pues. La misma. El clima todavía te ayuda. Claro, porque aquí por más que esté haciendo lluvia y todo. Sí. Igual sale un calor tremendo. Sí, sí. Hermano, con cuidado, con cuidado. Sin botar a las patonas que están ahí tranquilitas. Uy, les voy a molestar porque se molesta. Ajá. ¡Pum! Acá venimos a molestarme. Ah, las patonas están ahí. Estoy en mi lugar, dice. Si alguien nos dice cuál es su nombre de ese araño, esa variedad, bueno, está aceptable. Ah, el que conoce. Nosotros lo conocemos como patona. El que conoce del campo. Ah, sí, así se consume en la chácara, tunas. Sin cochillo, sin nada. A ver, hermano, por aquí. Usted ya comió, ya. Nos toca a nosotros. Ya, ya, está, visto. Nos toca a nosotros. Hay que, al que pide, hay que darle. Ajá. Ajá. Pero hay más, hay más, uno más. Es muy rico. Oye, dile. Ahí está, ahí está, ahí te quiero. Ajá. Es ese, tenemos ese el campo, tenemos ese privilegio, ver, de la planta a la boca. Ajá. Ajá. Y también se puede, por lo mismo, puede ser también, el, la movilidad, llega muy. Aplastado. Muy, muy guardado ya. Y también llegan aplastados. Pero, que se hace, que se hace, se consumen la capital. Claro. No tenemos ese privilegio de estar en el campo, ¿eh? Así es. A mí me gusta bastante tuna, porque allá en Capital también yo compro mi tuna. Sí, sí, nos hemos dado cuenta, hermano. Deliciosa tuna. La verdad que está pasando ya, muy maduro ya. La temporada. Pero sí hemos visto por otro lado, hermano, recién saliendo otras florcitas. Así es. Eso es un poco atrasadito, ¿no? Ajá, exacto. Seguimos, seguimos. Seguimos, este es el frijol panamito. Ese es blanco, ¿verdad, hermano? Blanco, sí, ese frijol panamito es rico. Ese sí está consumido todo y es delicioso. Claro, tiene precio en el mercado. Pero mira, vea, la producción. Planta chiquita, mira, vea. Wow, mira, cantidad, cantidad. Y sigue floreando, ¿eh? Así es, hermano. Mira, vea. Y acá nos encontramos también, mismo. Este no es trigo. Esta es la cebada. ¿Se parecen? Parecen, pero hay mucha diferencia, como pueden ver. Ay, mira. Esta es la cebada. Tiene más espega, más grande. Ah. Y más menudo su... Su comida, ¿no? Sus granitos. Ahí está. Así es. Esta es la cebada. Tenemos aproximadamente... Bueno, lo consumimos la cebada. Aparte de ser tostada y bebida para beber. Ay, delicioso. Pero hay una cebada. La cebada, pues, ¿cómo es? La cebada hace de morón. Esa más morrita también, ¿no, hermano? Claro. Toda cebada es bien delicioso. Qué delicioso. Y acá tenemos, por acá, pues, ¿cuál también? Ahí está. El mismo, mi hermano mismo, me está enseñando. Ahí está. Es el trigo. Ah, ya. No, no estamos mintiendo. Ah, ya. Ya lo diferencio, hermano. Claro. El trigo tiene un color verde más oscuro y... Cebada. Es verdecito más claro. Más claro. Ahí está. Así ya no me puede. Hoy seguimos, seguimos, seguimos. Aquí en la producción de tuna. Guau, aquí sí hay bastante tuna. Guau, mira. Acá estamos. Seguimos avanzando porque la lluvia viene. Por todo. Por todo que nos va a ver, familia Quispe. Por él, hermano. No, familia Quispe Lapa. Estamos en la chacra de la... De la... Ya está ya en la... De la gloria del Señor ya. Señor Santos. Abuelito Santos Quispe. Santos Quispe. Claro. Esto es su chacra, pero ahora la dejó a su hija. Y él, el abuelito que sembró toda esa tuna. Ya aproximadamente estamos hablando atrás de 15 años. ¿15 años? ¿15 o 20 años, no? Claro. Porque el abuelito murió con 101. 190 y casi cerca de 100 años, ¿eh? Toró. Sí, sí. Y él lo que plantó toda esa tuna. Esas tuna que el hermano acaba de probar. Sí, por eso, por eso, ese tiempo, cuando yo, primera vez cuando conocí, con mi especie, lo encontré con el abuelito. Venía desde abajo que hemos subido, más de una hora de subida. Claro. Cargaba su planta de tuna. Ah, plantar aquí. Sí, me dijo un día, ahora que me recuerdo, cualquier día que vas a regresar, vas a consumir esta tuna. No, así es la vida, ¿no? Claro. Oye, de verdad, que gracias a mí me recuerda el abuelito santo, Quispe. Esto es su chacra. Estamos aquí, ¿no? Ahora la señora Epifania Quispe es quien siembra. Ah, ya, eso es su, ella ha quedado su reemplazo, ¿no? Pero también recordarle a todas sus hijas que quedan en la capital. Vengan, vengan, disfrutan, porque eso la dejó para todos. Claro. Para toda su hija. Ajá. Ahí está, tienen varias hijas en la capital. Así es, hermano. Y te hará, todos los que quieren mirar esto por esta oportunidad, pues un tiempo. Así es, hermano. Desfrutarles a toda naturaleza y a toda tuna. Así es, hermano. Bendiciones a cada uno de ustedes, a todos. Hasta pronto.